Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y si, Benji Sales nos ha hablado de esos futuros exclusivos e ilusionantes que tendremos en el mes de junio Y nos lo ha hablado con una contundencia absolutamente brutal y realmente, insisto, palabras que van a animar muchísimo a lo que es la parroquia de Xbox También tendremos momentos para hablar de Ubisoft y es que tenemos declaraciones que nos vienen directamente desde su estudio de Montreal donde comparan su futuro videojuego Assassin's Creed Valhalla con God of War Que ya sabéis que tiene las similitudes o el común denominador del concepto nórdico Así que si os parece, vamos a meternos en materia, pero antes de comenzar, toca Ken Games Y hoy, en nuestra sección donde profundizamos en los diferentes videojuegos, es el turno de DaiMar1998 Y ha sido para mí una grata sorpresa, me voy a centrar básicamente en el análisis y es que el concepto es excelente para los amantes del survival, esto lo he dicho por activa por pasiva Eso sí, la ejecución del videojuego y esto es algo que tiene que tener presente todo el mundo, se ajusta al bajo presupuesto del proyecto y es algo que nunca tenemos que obviar a la hora de comprar o de jugar a este videojuego Si lo analizamos, este proyecto dentro del universo indie podría ser incluso ambicioso, pero sigue siendo eso, un indie Y esto va a tener afectaciones muy claras a los diferentes gráficos, a las diferentes físicas, esto se ve muy mermado Eso sí, los detalles, el mimo y el buen trabajo lo convierten en un imprescindible para todos los amantes del género de la vieja escuela Si buscamos un paralelismo en la industria para tener una referencia, es sin duda Resident Evil, ellos no lo esconden, es más un homenaje De hecho tiene una estrecha historia de amor con Capcom ya que echaron un cable para el remake de la segunda entrega y estos ayudaron también a la concepción de este DaiMar1998 La atmósfera es brutal, oscura, penetrante, desde frías calles, pasando por los alcantarillados o hospitales Esta ejecución es muy destacable, la jugabilidad sí puede ser tosca y dura, pero es verdad que el juego tampoco requiere una gran movilidad Es más una gestión estratégica con los movimientos, con los recursos e intentar con ellos superar las muchas trampas que nos depara un inteligente videojuego Tiene detalles como la carga manual de las diferentes armas, es decir con la munición, que me ha parecido sublime Te mete más en la piel del realismo que en un tipo de videojuego como este, donde cada bala vale, creo que es un concepto interesante Los puzzles son un homenaje también a la vieja escuela, si te adentras en DaiMar, prepara, libreta y boli, la vas a necesitar La historia es correcta, encima el salto entre personajes jugables, podremos controlar hasta 3, juega mucho a su favor Los textos que vamos encontrando por los escenarios profundizan mucho en la misma y creo que son imprescindibles para adentrarte plenamente en lo que es la historia El apartado sonoro encaja, es imprescindible para todo jugador estar atentos, los diferentes sonidos que pueden hacer los enemigos, los cambios en la música Esto nos va a ayudar a recibir ciertas pistas y poder afrontar los diferentes retos que vamos a tener de manera inmediata En esto cumple, el apartado gráfico es cierto que me cuesta analizarlo, porque el videojuego se queda camino de un doble A sin serlo Pero sería justo juzgar esto sin conocer el presupuesto del proyecto Quizás han hecho magia con los pocos recursos que tenían o quizás no, es que esto lo desconozco por completo Para terminar, decir que en lo personal me ha encantado, vuelvo a repetir, y esto es importante dejarlo claro Un imprescindible si te gusta el género y sobre todo si creciste como jugador en los 90 Seguimos para bingo con las get news, y en este caso tras la presentación en sociedad de Assassin's Creed Valhalla Las comparaciones debido a su ambientación con God of War nos hicieron esperar Algo de lo que habló en términos positivos el director del videojuego God of War, Cory Barrock Ahora han hablado de ello desde Ubisoft Montreal, que es el principal equipo de los 15 que están trabajando en el juego Asegurando que dichas comparaciones no les preocupan en absoluto De hecho, tampoco creen que deban importarles estas comparaciones con cualquier juego de ambientación nórdica Ya que la mayoría de videojuegos solo rasgan la superficie de la mitología Según el director de narrativa de este videojuego, Derby McDevitt, van a profundizar muchísimo más God of War es genial, lo he jugado y es fantástico No diría que estemos demasiado preocupados porque la mayoría de juegos pasan por encima de esta mitología Es una característica, juegas a God of War y puedes pegarle puñetazos en la cara a Baldur Conocer a todos esos personajes y viajar por entornos fantásticos Muy pocos juegos de hecho tratan la mitología nórdica y vikinga desde un punto de vista histórico Queremos profundizar en la mitología pero también que sientas que estás viviendo la época oscura de Inglaterra Que exploras ruinas romanas que estos dejaron atrás 400 o 500 años antes Así como lo que queda de las tribus británicas antes de que fueran convertidos al cristianismo Es decir, yo creo que son unas declaraciones muy acertadas dentro de la comparación realmente Assassin's Creed se va a centrar más, vamos a decirlo, en un toque histórico realista Que sí, que flirteará con la mitología como hacen ellos que nos van colocando, digamos, esos guiños fantásticos Con todo lo que eran los creadores y como estos tienen un papel fundamental en la saga Pero realmente lo que pudimos ver, tanto con Valle como con Cassandra en Origins y Odyssey Fue realmente centrarse en ese realismo histórico que es algo que van a querer hacer con los vikingos No muy acertadamente, se desmarca de God of War que es 100% fantasía desde el minuto 1 hasta el final del partido Seguimos para bingo con las declaraciones de Benji Sales Ya sabéis, una persona muy cercana a la industria que analiza los datos de ventas de las diferentes compañías De hecho, de ahí salen muchas noticias al mes en diferentes medios de comunicación por ser una fuente muy fiable En este caso, en un reciente vídeo dedicado a su audiencia, ha estado hablando del futuro de Microsoft Y de lo que él sabe sobre el tema Como bien sabéis, esta gente que está muy dentro de la industria Acaba teniendo información privilegiada Y en este caso, nos comentan que dicha información va en la línea De lo que vamos a ver en junio, nos va a volver locos De hecho, la frase más contundente Y yo creo que con esta frase, podríamos resumirlo todo Pero luego evidentemente entrará a profundizar La frase devastadora es Después de junio, nadie volverá a decir nunca que Xbox no tiene juegos Yo evidentemente, he estado siempre en contra de esta frase Como bien sabéis, no puedes decir que una compañía que tiene el apoyo total y absoluto de la Steel Party No tiene juegos Y por supuesto los exclusivos te podrán gustar más o te podrán gustar menos Pero durante la generación ha habido un número notable de los mismos Entonces, siempre he estado en contra de la frase esta Si la cogemos como ejemplo, es más arraigado a la contundencia De decir, es que ya nadie, ni el más hater de los haters Va a poder decir después de la conferencia de junio Que Xbox no tiene juegos Imaginaros la ilusión, imaginaros la motivación Que podemos tener dentro de este evento Y vuelvo a repetirlo De una fuente muy fiable Nos comenta El hecho de que Microsoft haga su propio evento Por separado para los juegos exclusivos Dice mucho de lo que tienen preparado Algunas de las cosas que está escuchando Sobre estos videojuegos de Xbox Game Studios Son enormes La gente no será capaz de utilizar este argumento que os comentaba anteriormente La división está gastando ahora más dinero que nunca E inclusive desde la creación Recordad que Microsoft empezó invirtiendo muy fuerte Pues imaginaros donde nos colocamos ahora Esto, también, por intentar argumentar Y por intentar buscar, vamos a decirlo Todavía más profundidad Estamos hablando de que ha habido mucho debate Con que los exclusivos de Xbox van a ser AA Van a ser Indies Va a haber poco AAA Si nos atenemos a estas palabras Creo que podemos decir Y sobre todo en la frase que nos ha dicho He estado escuchando cosas enormes De videojuegos exclusivos de Xbox Game Studios Ya sabéis Exclusivos del ecosistema Xbox Van en la línea de que va a haber una gran ambición Por consiguiente Podemos esperar un gran número de AAA Para disfrutar en el futuro Seguimos con el Ken responde Y es el momento de darle protagonismo al amigo Jaffer Rodríguez Pich Que nos comenta Hola Ken, saludos ¿Has jugado algún título de Front Software? ¿Cuál es tu favorito? Vale, en este caso Deciros que sí que he jugado a bastantes títulos De Front Software Tampoco soy un fan a Férrimo Ya que son videojuegos que me gusta jugarlos con tiempo Y por desgracia Ya sea por la vida Por el trabajo Por los amigos Por mi pareja Por la familia Inclusive por los vídeos del canal Tengo poco tiempo Entonces cuando tengo ese poco tiempo Digamos el tiempo libre De mi tiempo libre Lo dedico evidentemente a jugar Para disfrutar Porque es mi hobby Porque es lo que amo evidentemente Pero también Para sacar los diferentes análisis Que os traigo en Ken Games Me cuesta mucho jugar un videojuego Con tanta exigencia Pero sí En periodos vacacionales He jugado bastantes Y de hecho Si me preguntas por mi favorito Puedo decirlo Y sin miedo a equivocarme Porque tengo unos argumentos Que para mi Son bastante sólidos Dark Souls 3 En este caso sobre todo Porque es más un híbrido Entre Dark Souls De toda la vida Y Blackboard Con el tema De la verticalidad Le da un poquito más Le da un giro más Le da una vuelta más Que para mi Se me hizo imprescindible A la hora de disfrutar De esta Tercera entrega Dicho esto Independientemente De las dificultades Que pueda tener Para encarrilar estos juegos Dada pues mi vida personal Deciros que me encantan Una cosa no quita la otra El tema de la ambientación El tema de este estímulo De victoria Esa sensación de satisfacción Que teníamos Sobre todo en los juegos de antes Que he seguido perdiendo Con el tiempo Porque las compañías Digamos Han intentado Pues ajustar las dificultades De otra manera En el mundo de los videojuegos En este caso El hecho De que la dificultad Sea uno de los parámetros Indispensables En estos videojuegos De From Software A mi me parece Un acierto Y de hecho Han conseguido crear Prácticamente un género De ese gen Para mi De verdad Me quito el sombrero Con todo lo que ha hecho Miyazaki Con todo lo que ha sido La saga Souls O podemos decir De Gen Que pueda abarcar Ya no solo Demon's Souls Y Dark Souls Sino que también Blackboard Y por supuesto Sekiro A la espera De Elden Ring Y esta es Toda la opinión Y toda la información Que os traigo en el video de hoy Que opináis en primera instancia Respecto a las ilusionantes palabras Que nos vienen De los futuros Exclusivos De junio Siguiendo en esta línea Por supuesto Declaraciones De Ubisoft Montreal Donde se desmarcan 100% De lo que nos va a aportar Assassin's Creed Valhalla Respecto a God of War ¿Qué opináis de Daimmar? Si lo habéis podido probar Si os interesa más Si os interesa menos Cualquier duda que tengáis Será un placer Responderla Aquí abajo En los comentarios Y por último Siguiendo la pregunta Del amigo Jaffer Rodríguez ¿Cuál es vuestro Videojuego De From Software Favorito? Como siempre Vuestro like Y vuestra opinión Importantísima En el canal Si os ha gustado De like Si os ha gustado De dislike Cualquier cosa Que queréis comentar Como siempre Sabéis que me encanta Y nada más Sigamos disfrutando Juntos de los videojuegos Hasta la próxima Chau 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 ch